bienvenidos a otro vídeo de trenero donde usamos el volante, por fin usamos el volante para manejar 1, 2 y 3, trenera conduciendo, bienvenidos a otro vídeo de Opsi donde vamos a ir a conducir al tubus, ahora es un reto, sí, ahora os conto, así que vamos al juego y nos vemos, vamos a ello, pa! Música Música Ahora empezamos el reto, vale, son 7 golpetazos me traen que hacer castigo, vale, si hacemos 6, no, 5 no, 4 no, así culturalmente, ¿no? Si superamos de 7 golpes en el autobús, entonces sí, haremos el castigo, si no, vésalo, así que empiece ya esto, está todo correcto, todo bien, así que, vamos a ello, vale, estoy usando los pedales que están abajo, vale, una mesa continua, así que yo, eh, el autobús de la Teisa, os lo voy a enseñar, vale, es, es este autobús, vale, de la Teisa, se, se nota, ¿no? Jejeje, bueno, son los de, los de aquí, de, de Gerona, vale, así que vamos a ello, madre mía, es un conductor con Tecticulis, ahora lo digo, vale, no puedo girar la cámara, porque no lo tengo configurado bien, bueno, mmm, a ver, eh, configurado bien, 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 lo está, vale, solo que, que me faltan botones, vale, esto no es un, un glorioso lleno de botones, así que, que nada, eh, os voy a poner, vale, vamos a poner esto bien, vale, esto no lo estoy viendo, pero yo sí, que es colisiones con los coches, eh, cualquier coche puede golpear conmigo, un atropello, y colisiones de terreno no lo vamos a poner, vale, que son baches y cosas así, que es falso, pero vale, vale, solo son, eh, atropillos, y coches que, que, que van por ahí, ¿no? También los autobuses están en cuenta, vale, así que hay que tener cuidado, trenero, y hoy, hoy, se nos presenta un día, que, bueno, es un lunes, vale, y está muy, que muy bien, vale, voy a abrir la primera puerta, vale, no sé por qué, esto empieza a vibrar, vale, eh, se van a abrir y cerrar puertas, eh, pero el conductor, ya digo, de que no tiene que girar la cabeza, porque tiene tentículo y los dos cuellos, y no puede girar la cámara, vale, no puede ir a la gente, vamos a ver, vamos a ir, eh, ya digo, que, bueno, eh, esta semana se nos presenta, mmm, bastante competida, a ver, madre mía, yo no estoy haciendo nada, pero esto, madre mía, a ver, vamos, a ver, o sea, yo, cuando tuve un autobus, eh, me parece que va a ser bastante, bastante nuevo, vale, a ver, oyo oyo oyo, giro un poquito a volante, y fijaos lo que hace, dicen, el peligro está aquí, vale esos son los pedales, he estado comprobando, yo espero que haya gente, si no se escucha nada tiramos, porque mira, se acaba de escapar uno, cuando se acaba uno de la AI, que significa que va a conducir por la computadora, vale, me estoy cogiéndolo todo, no deja nada parar, vamos a ello, o sea, no he cogido el cuello, lo he dicho, lo he dicho, cuidado, cuidado, son 7 golpes, así que, ah, eso no vale, eso es la acera, compañeros, vale, vale, se me gira solo, me diréis que malo que soy conduciendo, es la joya, no, o sea, giro un poquito el volante, y fijaos, o sea, fijaos el volante, vale, luego eso, y se pone bien, quedamos por la izquierda, y damos vueltas, el volante del juego es mío, vale, ya cuando tenga un pegazo volante, entonces sí haremos un buen reto, pero en el momento, usaremos esto, ya me preguntáis, para el Eurotron también, y bueno, se podría mirar, no, para el Eurotron, pero el Eurotron necesita mucho más que esto, es muy sencillo, vale, esto es muy sencillo, así que, fijaos, o sea, a ver si entra bien, tal tercera palabra, y me parece así que, 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 que habrá nadie, pero bueno, nosotros lo vamos a pagar, vamos a ello, así que, pfff, todavía no hemos hecho nada, así que, de la suerte de que, lo digo que ha sido solo bordillo de, de las ceras, pero eso no cuenta, vale, tiene que ser, eh, colisiones, eh, atropellos, o, golpes en los coches, si no, no hay castigo, pero eh, te aseguro que cualquier castigo tiene que ver eso, porque lo veo muy lejos, vale, me veo ahí muy lejos, y yo también lo veo muy lejos. Aaaaah, el primero, ya tengo uno, soy yo, o, o no tengo tanto? Se ha roto, eh, vale, eh, se ha roto, eh, vale, eh, el primer golpe se ve que se ha dado bastante, si, 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 eh, eh, pero bueno, eh, que el momento de, de darle, o sea, ya tenemos un sumo, así que vamos a dar, a uno, bueno, ya se contar, eh, ya se contar, ya se contar, vale, no son un ostión, eh, sin querer, vale, sin querer, vale, sin querer, ahora está esperando, porque está cargando aquí, que eran 28 minutos, así o de eso, y, y está cargando los, los coches, los coches, y todo, a 28 minutos después, a ver, ya queda poco, ya tenemos el primero, o sea, el primer, el primer fallo, ya está hecho, pero bueno, a ver, cargas o no cargas? va bastante lento, cargándolo, ya está, vale, quieto, parado, bueno, a ver, vale, vale, mejor, eh, vale, 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 vale Vale, vamos, despacito Que viene aquí la gente Por fin, después de 28 minutos Por favor No me ve nadie Hola, ¿hay alguien? Es que lo puedo humillar Porque tengo un térticulis Por favor, ¿hay alguien? No, no No, no Que no, no, no No se entiende Me entiendo todo bien O sea, el pan es también Está bien Está bien, ¿eh? Ay Se ha quedado sin entrar Se ha quedado sin entrar Por el tema de, bueno Vale, pensé que estaba en rojo Llevamos un citado de la Teisa Así que No me deben de conocer El freno me va mal O sea, ya en el principio Y ya va mal No sé ni qué decir Pero no me debe nadie Eso que yo le he dicho A ver Ah, que se ha quedado A ver Si le da el primer porrazo Vale, ahora sí que ya Vale, a veces se queda ahí al cabo O sea, no lo cierra Vale Yo lo que yo digo, ¿no? O sea, lo tengo todo bien puesto Lo tengo todo bien puesto Así que Dos El segundo Ya ha llegado el segundo Segundo golpe Esto es una No quiero decir No quiero terminarlo, ¿eh? No quiero terminarlo Pero Yo no entiendo esto, ¿eh? No es que sea malo Poner al cubo Sino que el volante Lo gira un poquito Y ya, pues Ya veis de que De que se va ¿Vale? Bueno, voy a Voy a mirar, ¿eh? La línea 92 Está el 10 Y que tengo yo aquí Afuera Lo tenemos bien, ¿no? Qué cosa más rara Yo creo que Necesitamos esto Sí o sí A ver Raro, raro Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Compañeros Ahora lo entiendo Por qué pasa Estas cosas Se ve que he puesto Una fecha Reciente Y la línea 92 Se extendió Trenero Me parece Que traigo Bueno, da igual Yo hago la línea Como si fuese Normal y ya está Sin nadie Nadie se quiere montar Bueno, sí No sé si se me verá bien O sea Ojo de puta madre Igual posible Pero bueno Vale Vale, a ver Vale A la siguiente Vale Yo como siempre Abro la puerta No Porque no es la O sea No es No la línea correcta La que tengo Y ya Digo que queda Cierrate Maestro Ahora sí Vamos He llevando dos golpes No puede ser eso No puede ser eso Nos estamos acercando Al 7 Nos estamos acercando Al 7 Como que llegue Al 7 Ya digo yo Que Que llegará Al castigo A ver Vale A ver A ver Che So So Que Que te veo Vamos Que tan verde Vamos 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 Vale Compañeros Todo el mundo es ahí Pendiente A ver Que da tu hués Y ventan a la teniza Y huye Bueno Porque no lo hago Conocer No es por nada más Incluso la policía Está ahí Parece que la huella Es un coche viejo ese Vámonos No, no, no No, no, no No Es que lo he hecho Canma Lo he estado haciendo La línea En el 92 Pero Como Las fechas No calculan Es por eso Que no Entra nadie Pero en el siguiente Haremos Que se monte la gente Este es una prueba Con el blante Vale Es una prueba Con reto Vale Si el reto Lo Lo superamos bien Entonces sí Si no Es para tocar un poquito Los Los pepinillos ¿No? Pero Un poquito La línea Por decirlo así Vale Estoy haciendo como Si fuese La línea Pero ya no abro la puerta Porque Ya veis Que está jodida Abro la puerta Y no No lo veis Vale Y pues aquí va otra gente Y cuando he visto Las líneas Que son diferentes Me he dicho Ahí está el problema Vale No era el 92 Si no La 130 O 131 O así Y yo esa línea No me las conozco Vale A ver A ver A ver A ver Aquí Vale Venga Venga va a ir tirando Vamos 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 Que viene Que viene Vamos 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 Hay que estar contentos O sea Que pierda el reto Hay que estar contentos Fijaos La manera de conducir Cuando ya voy a más de 30 Se descontrola el volante Vale Con un poquito Que le de Ya Igualmente Se recuza La realidad Da 3 o 4 vueltas El volante Yo creo Que le hemos dado Me parece Ni que si El tercero Dale el tercero Porque Porque creo que le he dado No hay nadie Tira No hay nadie Tira 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 Que puedes Vamos 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 Ahora ya Pues aquí A la derecha La venta La redonda Y no Flojitos Estos bruscos No No Bruscos No Bruscos No A lo que él vive Vale Despacito No toques el coche Por favor Es el cuarto Quieto ya Quieto Quieto Porque No la vemos Eh El volante Le meto el freno Y vidro el volante Voy a tirar A ver El semáforo Señó en rojo Colorado Pote es verde No sé si me lo hace caso Pero bueno Intentémoslo Se está grabando bien ¿No? Ya sabéis De que los lunes Hace tonterías Ah Se ponen Se ponen verde Vamos Ahí, ahí Ahora Compañeros A la izquierda Madre mía A ver Hubo nota No, esto de antes Compañeros El cuarto Ah, cabrón No, que todos Quedan tres Y no se nota Ya está O sea Como no tenemos la línea bien Pues Ya digo O sea Esto es como una versión prueba y el próximo lunes volvemos otra vez volante con la anilla mejor vamos, vamos giro brusco ahora, eh que no haya nadie a la izquierda que estoy poniendo el interruptor a la izquierda venga, ahora sí madre mía madre mía ya tenemos cuatro, eh ahí tenemos el cuarto no sé si rematarlo, eh no sé, o sea, no estoy planteando en rematarlo pero nada, no me dejan si me dejara en rematarlo lo remataría, si me contaría como quinto, eh, o sea o tiene que ser o sea, porrazo que te dan porrazo si te vengas porrazo si te das si te das a fuego también quieto, que me hago cargo ya que no cojo pasajeros me estoy haciendo el loco madre mía la próxima vez el próximo rito que haga lo digo en broma, eh o sea, me estoy haciendo el broma lo vamos a hacer en vista del pasajero yo así que ya ahí pienso seguro sí, porque si tengo que estar mirando eh para decirlo antes viendo sellones y todo lo que hay de eso o sea no, 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 no no, 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 no vamos a madre mía madre mía uy, 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 uy uy, 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 uy que está todo muy mal a ver ahora aquí ea bueno, pues ya somos cuatro ya cuatro golpecitos ya vamos a poner vamos a meternos por aquí por allá vamos a intentar hacerlo bien no, ni por la mitad ya llevo cuatro ya estoy sufriendo, eh ya estoy sufriendo esto que es por qué se para vale, ahora hay que tapar ahora es que es la putada, eh tengo que estar teniendo las palabras como si fuese un lineador pero bueno pero cuando no se no se montan pues por eso me largo, ¿no? no se montan pero adiós tenéis que esperar más al tubo vale ahora aquí a la derecha y esa flecha que pone ahí no sé esto de antes por favor compañero no, no no me hagan esas cosas me quería hacer el parte ¿vale? el parte va a ser que no pero no cuánta gente habría madre mía y la gente que se habiese ido ya porque cualquier bum 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 ya se alteran y se van vámonos ya veo que no no hay nadie vale así que parado hasta recto vamos vamos ahora aquí nos metemos por aquí ¡ah! ¡no! descarrilo si descarrilo ya solo sí me cago en la cola tira 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 igual se había puesto en verde no he visto en un momento preciso de que se iba a poner en rojo en verde suena mal no es por los porrazos que hay no es porque sea un botón nuevo y nada y no por el estilo pero vamos a ver aquí no se encuentra esto es algo pues para tocar las narices eso meterme en donde fíjate que iba a dejar el volante y ya mi mi cruza contra ese el quinto iba a salir por favor madre mía vale otro no he pasado en rojo así que soy soy la 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 espera ya está la rima que no vamos a ofender mucho vale aquí hay otra parada si se hubiese montado gente en el preciso momento se me hubiese bajado mucho mucho antes estoy loco o sea como digo ¿no? coincido con este volante cualquiera dice teniendo un volante que tiene el autobús en realidad estaría mucho mejor ¿eh? a este callejón es estrechito y encima le dejan aparcar aquí a la derecha madre mía vamos a quitar mosquitos vale vale yo me guío con el muñeco ¿vale? no, ya no hay nadie compañero no hay nadie es que ya los nervios lo que hacen jajaja jajaja venga venga vamos a ver ese no a ver ahora aquí a la izquierda vale no ha habido nada no ha habido nada no ha habido nada compañero es lo que yo digo probablemente me he puesto algo ¿eh? me he puesto algo así que ahora sí se ve mejor he puesto las luces porque desde aquí no las puse solo tengo paquita del intermitente la bocina abrir puertas y se han sacado bueno los intermitentes también bueno los intermitentes son estos de aquí detrás como si fuese no 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 hago movimientos bruscos madre mía cualquiera se junta conmigo cualquiera vámonos 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 quinto 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 ya lo que faltaba es que vamos a ver estoy en una recta tiene el cerrar el paso no sé por qué ni al 6 se tiene que meter no lo entiendo compañeros madre mía ya son 5 ya son 5 verás como acabaré la línea con 7 o con 8 vámonos vámonos porque intentaremos hablar de abajo pero no no tengo que usar porque la línea es lo que dice vale el atajo sería meterme entre los edificios pero no no puedo hacerlo porque estoy haciendo la línea vale 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 no pero que haces yo me voy viendo porque hace estas cosas algo así ¿no? pum 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 pero igualmente ya veis que se me ha lavado la olla ¿no? algo antes incluso esta mesa estaba un poquito vacía o sea más complicación para treneros a ver no dice prohibida no que te puedes venir en el tubo y la lías vale a ver no 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 lo mires que te quedan dos me quedan dos si me queda eso entonces sí que vamos a tener que usar el vaso de vinagre y va a hacer y va a hacer chungo vámonos vámonos vale bueno este es de antes el que se me había metido en cera al paso ¿vale? yo estaba tirando y en vez de frenar no tiro tiro porque quiero frenar que se te va madre mía uy 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 vale ahora aquí a la derecha madre mía el brusco que estoy haciendo ¿eh? ese coche único que está ahí molesta por favor apartadlo grúa municipal ya digo o sea pues un lunes dependo de los likes que llegue este vídeo haremos más oms y con volante ¿vale? se ve que la última vez llegasteis a los a los likes que pedí que eran creo que fue unos 7 likes el oms y y estoy contento por ello ¿vale? así que hoy tocaba oms y con volante más retos vale a ver nada las velocidades me gustan mucho pero para aflojar hace falta aquí a ver se puede abrir la puerta ¿vale? pero como tiene dificultades después así que ¿vale? la próxima vez la haremos con la línea real y pondré las fechas anteriores del 1990 pondremos y usaremos el la cúdola patrisa también de de 1990 ahora está otra palabra ¿vale? estamos en la palabra antepenúltima vale esos coches vámonos venga va trenero conduciendo peligro en la carretera por favor llamad a la policía madre mía y me quedo a comprar un cochecito este me viene este me viene por favor dime que sí dime que me entras wow ha entrado una persona a última parada dale vamos ya está ahora sí vámonos 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 ya bueno pues este es un coñiño que ha entrado lo que vamos a hacer es lo siguiente y bien para la última ya se queja ya se queja ya se queja por favor ten cuidado la última recta compañeros llevamos cinco cinco golpes ¿vale? eso significa que que me he logrado el reto o sea del castigo el reto está ahí pero el castigo no vamos 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 para la siguiente para la siguiente que llegamos música épica llegamos hacemos brusquería peatón atropellado seis vamos a acertar madre mía me ha atropellado un peatón sexto casi casi seis una señal cinco coches y por último un atropellado bueno se ve que bueno la cosa está en seis e igualmente haremos el castigo igualmente porque me iba a checar contra este autobús vale vale está bien para acá uno vale vamos a mirar hay que estar el niño ahí vale está aquí el niño el niño está aquí por favor está aquí que quiere que quiere de mi quiere que le dé un golpe vale vamos a dar el último golpe adiós al mundo cruel el tabaño niño vale bueno espero que os haya gustado esperamos falta el castigo vale la pongan aquí vale vamos a apagarlo a perfección así que nos vemos en dos segundos vale como hemos perdido el reto vale hemos perdido incluso el propósito un poquito pero muchos golpes me he dado vale esto me hará prender fijaos vale vinagre vale tres uno dos y tres bueno te vivo te vivo te vivo pero que esa longu pica uff he tenido que ir rápido al agua porque estaba aquí que quitaría vale depende de los likes que llegue este vídeo nos vemos a ver en el próximo reto pero será muy largo o sea un reto al mes ya y espero que os haya gustado en vuestros comentarios algún reto mucho más peor que este y lo veríamos mañana en un directo de Eurotrop donde vamos a ir con algunos compañeros así que espero que os guste el like y nos vemos mañana en Eurotrop adiós pa Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.